Desde hace ya varios meses que vengo a abrir el carro para trabajar y me encuentro con que está todo anegado a la vuelta. Yo ya hice un reclamo verbalmente en la municipalidad pidiendo que por favor se regara en forma de lluvia y no que pusieran las mangueras como hacen, que ponen las mangueras, dejan las mangueras puestas y se anega todo. Pero se anega por parte, porque hay parte que ustedes van a ver está seco y por parte son lagunas y no se puede transitar. Lamentablemente la gente no puede transitar por la plaza. Hay un parque de niños que también ha tenido el mismo problema. El señor pidió que por favor, que él se iba a ocupar del riego porque le anegaban el parque y los niños no podían estar jugando ahí por el hecho de que patinaban en el barro. ¿Cómo se da esto, la actividad que desarrollan ustedes día tras día? Y lamentablemente me coartan, me coartan la actividad porque es mi medio de vida, es el único medio de vida que yo tengo y lamentablemente a mí con esto me lo coartan, ¿por qué? Porque la gente no va a venir a sentarse en medio del barro, no va a transitar por medio del barro, no pueden llegar hasta el carro porque hay barro. Digamos, lamentablemente yo ya no sé a quién recurrir. Yo lo que pediría es que acá actúen las autoridades de la municipalidad y se revea la forma de solucionar este problema porque lamentablemente a la mañana trabaja gente acá y tengo entendido que ellos son los que riegan, los que dejan las mangueras puestas y se van, se van, ponen las mangueras y se van a hacer ocio porque lamentablemente no hay otra explicación. Lo concreto es que la Plaza del Indio, en este caso, en este sector comercial, está inundada. Exactamente, exactamente. Para la gente que viene de visita, acá vienen quinceañeras, vienen novias a sacarse fotos y se encuentran con que la plaza está toda anegada.